un saludo en cristo mi nombre es jorge sánchez el día de hoy la liturgia nos propone la memoria de san pío décimo quien fuera papa entre 1903 y 1914 josé sarto conocido como pío décimo fue famoso como el papa de la eucaristía dado que en sus escritos promovió el uso frecuente de la comunión la práctica frecuente de la comunión en alguno de sus documentos ya dirá el verdadero espíritu cristiano tiene su primera e indispensable fuente en la participación activa en los sagrados misterios y en la oración pública y solemne de la iglesia estableciendo la eucaristía como fuente de nuestra vida espiritual es por ello que quizás en un momento en el cual por exageración piadosa muchos recomendaban que no se hiciera la comunión frecuente por la necesidad y por la poca dignidad que muchas veces teníamos entonces estableció documentos donde establecía el que se hicieran condiciones necesarias para que la gente estuviese dignamente preparada para poder participar con la mayor frecuencia en la eucaristía incluso recomendando el que ésta se hiciera de forma diaria entre otras cosas también promovió que todo aquel que tuviese raciocinio y se frecuentara la eucaristía especialmente pensando en los niños a los cuales exhortó a que como única condición esencial que tuviesen comprensión y raciocinio para este sagrado misterio entonces pudieran acercarse a acercarse a la comunión poniendo más o menos el el momento para iniciar a comulgar a los siete años de edad dependiendo de su raciocinio como ya lo dije el papá pío décimo fue una pieza clave dentro del movimiento litúrgico que fue un movimiento de rescatar y devolver a las fuentes del amor del primer amor de los primeros momentos de cómo se hicieron las primeras eucaristías por lo tanto promovió la investigación acerca de la eucaristía y entre otras cosas hizo un documento muy importante para los músicos litúrgicos conocido como el motu propio trale solicitudini en éste sienta las bases de lo que debería ser la música litúrgica poniendo como finalidad la misma que la de la liturgia como tal de la liturgia solemne de la cual era parte esencial y esta finalidad es la glorificación de dios y santificación de los fieles colocando como dos características esenciales para la música que se hiciera dentro de la liturgia a la cual llamó música sacra y fueron santidad y bondad de formas o que fuese arte verdadero dentro de la santidad promovía la expulsión de toda aquella cosa que pudiese hacer referencia a lo profano poniendo especial atención a un hecho que sucedía en aquellos tiempos que era la inclusión de la música de moda en aquel tiempo que tenía sabor a profano por serlo por ser lo que estaba de moda que era la música operática a lo cual recomendó que se expulsara todo eso de la liturgia a esto lo llamó santidad sacar todo aquello que fuese profano y además promovía la necesidad de que la música fuese enteramente bella denominándolo como una de las características bondad de formas o que fuese arte verdadero el papa pio décimo dentro de esta misma corriente y de retomar a los orígenes de la eucaristía planteó la restitución del canto gregoriano entendiendo el canto gregoriano como una manera de participación del pueblo de dios dentro de la eucaristía el papa pio décimo buscó a través de todas estas cosas expulsar la corriente del modernismo que intentaba y que amenazaba con adulterar el sentido de la iglesia sembrando la santidad a través del acercamiento a la eucaristía papa pio décimo ruega por nosotros para que los músicos y toda la iglesia vuelve otra vez al carril de la santidad confiándose al misterio de la redención en la eucaristía amén